En tus ojos habladores pude ver otros amores mientras yo callaba Y por tus besos sin entrega se me hizo el alma piedra mientras yo callaba Tu cuerpo como hielo congeló todo mi anhelo mientras yo callaba Porque mi universo aún estaba en ti La distancia fue creciendo y nuestro amor disminuyendo sin esperanza Nuestra cama era un desierto donde yo sueñé despierto que aún me amabas Y un océano de noches fue ahogando mis reproches mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en ti Y tú, insaciable amante tú, te crees más que nadie tú Ya no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Y tú, insaciable amante tú, y ahora el mar delante tú No serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar No serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Si algún día vuelvo a verte, si tu suerte cambia Estuve tan enamorado y tan equivocado mientras yo callaba Hasta que mi universo dejó de estar en el mundo, ya me cansé de callar Y tú, insaciable amante tú, te crees más que nadie tú Y tú eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante tú, de ahora en adelante tú No serás lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante tú, te crees más que nadie tú Y no eres lo único en el mundo, ya me cansé de callar Tú, insaciable amante tú, te crees más que nadie tú